Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abraza, cuéntate que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Dame feliz como aquella que me amas Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abraza, cuéntate que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Dame feliz como aquella que me amas Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca su fin, se acaba todo empezó Si te has cansado de mí, de ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer, mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí y hace por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Entre el amor y el placer y que hoy nos puede ayudar A separarnos y al fin decir adiós Ven junto a mí y abrázame como antes Acuérdate que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Acuérdate que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Dame feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va 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 Adiós Adiós.